La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes, siete de la noche, servicio de oración. Ocho de la noche, caminantes. Miércoles, nueve de la mañana, tabernáculo. Siete de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas, siete de la noche. Domingo, diez de la mañana. C.T.N. Internacional, impartiendo vida a las naciones. Separa la fecha para que traigas a tus niños al Congreso, transformando vidas. El ocho y el nueve de junio, en los terrenos de la Iglesia La Senda Antigua, en Toalta. Sábado ocho, comenzamos a las doce del mediodía. Tendremos casa de brincos, exhibición de autos, kioscos de comida y la visita de Mario Bros y los muñecos, transformers gigantes. Como invitados tenemos a Alwin Vázquez y la banda desafinada. Y en la Iglesia, el domingo nueve, tendremos la participación del payaso Remy. Info, al 787-735-8880 o en las plataformas digitales. Este día, Señor, sentimos tu cuidado, tu abrazo, Señor, tu cobertura sobre cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres hermoso en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que de la misma manera que nos trajiste con bien a este lugar, a tu casa, Padre, y pudimos entrar por tus puertas, una acción de gracia por tus atrios con alabanza. Igualmente, traigas con bien, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, para que juntos podamos honrarte. Juntos podamos, Señor, bendecir tu nombre. Gracias, Padre. Declaramos una noche de milagros en este lugar. No solamente los que estamos aquí en la casa presencialmente, sino todos aquellos, Padre Eterno, que tendrán la oportunidad y la bendición de unirse a través de la transmisión, Padre, de las redes sociales. Gracias por este tiempo. Recibe todo lo que vamos a hacer en esta noche para tu gloria. Recibelo, Señor, como una ofrenda de olor fragante ante ti, Señor, y que te puedas alegrar de cada una de las cosas que vamos a hacer y dedicarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos milagros, declaramos portentos en esta noche. Alguien dígame conmigo. Declaramos liberación, libertad para tantos que estarán allá en otro lado mirando esta celebración, Padre. No solamente los que estarán en vivo, sino los que en algún momento tendrán contacto, Señor, con este video, con esta grabación, que algo, algo de parte de ti, Señor, se ha impartido a sus vidas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Honramos tu nombre. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu cuidado. Te damos gracias, Señor, por tu protección sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, yo le invito a que le demos un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de señores. Bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a este tiempo de adoración, de oración e intercesión. A los que ya comienzan a conectarse a través de las redes sociales, yo te invito a que puedas comunicarte con nosotros. Nosotros 787-730-5880 nos bendices y que puedas comunicarte con nosotros. Para nosotros es una bendición que estés ahí, que nos puedas llamar. Algo Dios también tiene preparado para ti, para tu familia. ¿Alguien lo cree conmigo? Que algo Dios va a hacer también a los que están al otro lado. En el nombre de Jesús. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono estamos, ven, ante la majestad de Dios, ven, ven, es hora de adorar. Ven, abre tu corazón a Él, ven, abre tu corazón a Él, ven, ante su trono estamos, ven, ante la majestad de Dios, ven. Todos. Toda lengua confesará que eres Él. Las rodillas se doblarán y un tesor eterno tendrás en Él. Si escoges tu amor Toda lengua confesará que eres Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno te enroza en él Si escoges tu amor Ven, es hora de adorarle, sí Señor Ven ante tu corazón a él Ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven, toda lengua confesará que eres Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno te enroza en él Si escoges tu amor Toda lengua confesará que eres Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno te enroza en él Si escoges tu amor Ven, es hora de adorarle, sí Señor Ven, abre tu corazón a él Ven, ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven, ven, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Honramos al Señor Porque si no ha saludado al que está a su lado le saluda Toma estos segundos Si no le ha saludado dile que bueno verte en la casa del Señor Dale la bienvenida Mientras usted y yo no estamos acá Vamos, toma estos segundos Y yo le doy la bienvenida a todos los que están en su casa Los que están viéndonos a través de algún dispositivo En algún lugar Este es el día, la noche que hizo el Señor Hay un ambiente de alegría en este lugar Te invitamos, aprovecho este momento para invitarte Que todos los lunes, como esta noche Todos los lunes Nosotros aquí estemos en un tiempo de oración e intercesión Estamos en la carretera 861 en el barrio Piña, Centro Alta Iglesias del Antiguo Y te invitamos para que el próximo lunes nos acompañes A estar en este tiempo de verdad De mucha oración, de mucha intercesión Y también de adoración Que bueno verles en la casa de nuevo Que bueno, hay un milagro que está diseñado para tu vida Y para tu familia Que en nombre de Jesús de Nazaret Pastora, Victoria, venga Vamos a comenzar a orar colectivamente Siempre oramos por nuestros apóstoles Nuestros obispos Gracias a todos Gracias a todos